Música Tras 5 mundiales y con otro revés, Rafa Márquez se retira, ya media Samara, Rusia, tras el silbatazo que sentenció una nueva eliminación en el mundial, Rafael Márquez se dio tiempo de consolar a algunos compañeros que si terminaron el partido y lloraban. Luego, se persignó, miró al cielo y desapareció por el túnel del estadio, jamás volverá a entrar en la cancha, ni con la selección ni con club alguno. Rafael Márquez durante el partido de Brasil contra México, AFP después de 5 Copas del Mundo y una carrera de casi 22 años, la carrera de Márquez tuvo un triste final el lunes, cuando México cayó ante Brasil. Por séptimo mundial consecutivo, el Tri naufragó en los octavos de final. Márquez, uno de los futbolistas mexicanos más exitosos de la historia, fue la gran sorpresa en la alineación titular y jugó los primeros 45 minutos, en los que ayudó a preservar el empate sin goles. Pero el zaguidiza meta de unos cuartos de final fuera de casa. Rafael Márquez salió como titular ante Brasil, ya en media el ex defensa del Barcelona, quien había anunciado que Rusia 2018 sería el último torneo de su carrera, disputó 148 encuentros con su selección, la tercera cifra más alta en la historia para un mexicano. Deja como legado la marca de más partidos en Copas del Mundo para un futbolista azteca con 18. Además, es junto con Cuauhtémoc Blanco y Javier Hernández, uno de tres jugadores del Tri con goles en tres mundiales distintos. El Kaiser en la historia en Rusia, el veterano de 39 años registró su nombre en el libro de récords al disputar su quinto mundial para unirse a su compatriota Antonio, Tota, Carvajal y al alemán Lózar Mateus. Pero en su último mundial jugó apenas 83 minutos en tres cotejos distintos, 22 ante Alemania, 16 frente a Corea del Sur barra baja en ambas ocasiones sustituyendo a Andrés Guardado barra baja y los 45 contra Brasil. Rafael Márquez entrando de cambio por Andrés Guardado durante un parido en el Mundial, ya media para el comienzo del segundo tiempo, Miguel Lallún reemplazó a Márquez. Poco después vino el gol de Neymar que abrió la puerta para que Brasil triunfara por 2 a 0, Mateus estuvo 314 minutos sobre el campo en cuatro de los cinco encuentros que Alemania disputó en Francia 1998, su quinto mundial. Carvajal apareció 90 minutos en un choque ante Uruguay por la primera fase de Inglaterra 1966, también en su quinta copa. V-class igual a CK Related News, mayor que el adiós de Márquez fue triste no solo por lo que ocurrió dentro del campo, sino fuera de él. Problemas legales en agosto, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta relación con un narcotraficante de la occidental ciudad de Guadalajara, donde reside. Márquez negó tener vínculos con el crimen organizado e inició una cruzada para limpiar su nombre. Pero sigue en la lista de sancionados y desde que entró en la nómina final para Rusia hasta el último entrenamiento lo hizo con una camiseta sin anuncios de patrocinadores recelosos de vincularse con él. Rafa Márquez durante un entrenamiento de la selección mexicana, ya media en Rusia, el Kaiser tampoco apareció en un escenario público fuera del campo porque así lo acordó con la Federación Mexicana para evitar un posible conflicto con algún patrocinador. La sanción del tesoro prohíbe a compañías estadounidenses tener relaciones con Márquez y uno de los patrocinadores más grandes del tri es Coca-Cola. Extraordinaria carrera Márquez debutó en México con el Club Atlas cuando tenía 17 años. Tres temporadas más tarde emigró al Mónaco francés, donde fue campeón en su primera temporada. En el 2003 fue adquirido por el Barcelona, con el que vivió siete años de gloria. Ganó las ligas del 2005, 2006, 2009 y 2010, así como la Champions de 2006 y 2009, en ese último año se coronó en el Mundial de Clubes. Rafa Márquez celebrando una anotación con la selección mexicana durante el Mundial de 2006, ya media después de eso militó con los Red Bulls de Nueva York y volvió a la Liga Mexicana en el 2012 para incorporarse al León, con el que logró un bicampeonato. El zaguero volvió a Europa en el 2014 para jugar con el Elas Verona y de nueva cuenta retornó a suelo mexicano, con el Atlas donde pasó los últimos tres años de su carrera y se retiró este año. Rafa, mundialista en Corea del Sur 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, se alista ahora para una vida sin el fútbol. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.